Más grande, no eres más grande, no eres más grande Tu amor, tu amor, tu amor, tu amor, tu amor, tu amor Tú me escuchas y me caías, y me sigues por tu amor Te amaré, te amaré, te amaré, te amaré, te amaré Tú no eres como nadie de amor En el fondo de mi vida, en el fondo de mi corazón Me amaré, me amaré con tu nada Me amaré, me amaré con tu amor Cuando te entiendes en la tierra, me amaré con tu amor Me amaré ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh!